hola amigos de comunidad biker hoy os vamos a dar una pequeña solución para un problema que no es muy frecuente pero ocurre y es molesto el que cuando se nos va la cámara de nuestra bicicleta justo por la válvula porque se debe esto esto se debe lo más probable que sea un defecto de la llanta para ello lo mejor es acudir a nuestro proveedor de mecánica habitual y que nos cambie nuestro protector de la llanta vemos si encontramos el agujero de la válvula aquí lo tenemos este protector que va aquí no lo cambiará nuestro proveedor de mecánica habitual y pondrá nuevo y demás pero no no siéndonos eso suficiente una solución casera que podemos adoptar es la de ponerle una protección justo aquí alrededor cómo vamos a hacer esta protección pues precisamente con una de las cámaras que hayamos roto por nuestra válvula cosa que eso no se puede arreglar ni con un parche correcto está sabemos que no estaba rota por ahí pero está rota cogemos y realizaremos un corte una incisión a mí que me gusta hacer las cosas realizamos una incisión y cortamos un trozo de unos 2 cm de ancho cortamos sobre lo que es la mitad de la cubierta la cámara eso de la cámara y hacemos una doblez después de esta doblez practicaremos una un agujero un agujero un agujero y una incisión en el centro para ello vamos a utilizar un aparato hombre ya sé lo que vamos a usar que vale para todo por cierto cogemos nuestro punzón del samurais word punzón limatorio pero bueno se puede utilizar cualquier otra cosa si haremos y haremos lo suyo es algo que pinche así como esto y de esta manera lo que hacemos es en nuestra válvula introducimos nuestro protector tal que queda así de esta manera que es lo que conseguimos que a la hora de montar nuestra cubierta disponga de una superficie más de apoyo blanda para que el borde de nuestra llanta no se nos no nos perjudique la base de la válvula y así lo arreglamos fácil y sencillo esto ha sido todo y espero que les sirva de algo amigos de comunidad bike no seierten perfecto no no ¡Gracias!